¡Oh! ¡Pero qué cosita más bonita y más pequeñita! ¡La voy a acariciar un poco! ¿Qué haces humano con esa cara de tonto? ¡Como me toques de bandera! ¡Aaah! ¡Me ha mordido! ¡Bien! ¡Ya ha frustrado mi regalito! ¡Bueno! ¡Se abraza esta beba pobrecita! ¡Ay! ¡Con lo mona que es! ¡Mona yo! ¡Yo no soy un mono! ¡Aaah! ¡Ayuda! ¡Esto perrito es muy agresivo! ¡Esta boca! ¡Dalsa! ¡Venga, levántate! ¡Que llevas todo el día tirandela en el sofá! ¡Dalsa! Vale, necesitas un poco de motivación ¿Te apetece salir a la calle? Correremos por todas partes durante 3 horas Vale, me lo tomaré como un no ¿Y jugar con esta super pelota saltarina? Si la tiro muy fuerte, rebota por todos lados durante un montón de ratos ¡Ah, ya! Parece que esto tampoco ¿Y si hacemos unos trucos para entrenar? ¡Siéntate, siéntate! ¡Flash, flash! Papi, ¿o me acaricias mientras no hago nada? ¿O te callas? ¡No, niña! ¡Con un perro nervioso en casa no se puede descansar! ¿Qué hago? ¿Debajo de un cojín? ¿Si me tapo los oídos? ¡Pues me tiro por el balcón! ¡Oh, no! ¡Seggio se ha tirado por el balcón por mi culpa! ¡Pero no puedo pararte a correr! Oye, Mimi, ¿te apetece jugar? Vale, pero algo que no me dé miedo Vale, no te preocupes ¿Qué te parece jugar con...? ¡Esta pelota gigante! ¡Ah! ¡Ah! ¡Que me mató! Vale, parece que no le ha gustado mucho Y jugar con... ¡Este pelota no gigante! ¡Ah! ¡Vaya! ¡Eso tampoco! ¡Pero y si dibujamos con... ¡Este va a mirar esto! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Con eso seguro que me hago daño! ¡Oh, no! ¡Ah! ¡Que me mató! ¡Pues nada! ¡No entiendo por qué no ha querido jugar! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vamos, Mimi! ¡Empezamos con el entrenamiento! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Clásico! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Quierta! ¡Muy bien! ¡Quierta! ¡Vuelta! 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 ¡Qué bien lo has hecho, Mimi! ¡Al final voy a ser un buen entrenador de perro! ¡Papi! ¡Ya hago caso porque me das comida! ¡No te engañes! ¡No! ¡No pago para nada! ¡Arián.plu! ¡Arián.plu! ¡No te engañes! 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 ¡No te engañes!